Deje que el conjunto B sea una base ordenada para P3 encontrar el vector de coordenadas de F de X igual a 8X al cubo más 4X al cuadrado menos 3X más 1 en relación con B. Mirando las notas a continuación, si el conjunto B es una base ordenada para un espacio vectorial V, y el vector X es un vector en V, entonces el vector X es igual a alguna combinación lineal de los vectores en el conjunto B, y el vector de coordenadas relativo a B se componen de los escalares, por lo que en nuestro caso para encontrar el vector de coordenadas necesitamos encontrar los escalares en relación con una XX al cuadrado y X al cubo en este orden, así que primero reescribamos el orden de la función F de X escribamos F de X como F de X es igual a 1 menos 3X más 4X al cuadrado más 8X en cubos. Y ahora para encontrar los escalares C sub 1 a C sub 4, escribamos F de X nuevamente, escribamos F de X como F de X es igual a 1 por 1 más menos 3 veces X, más 4 veces X al cuadrado, más 8 veces X al cubo, y dado que la base ordenada es una X, X al cuadrado y X al cubo, ahora sabemos que el vector de coordenadas en relación con B es el vector 1 menos 3 4 8. Espero que te haya resultado útil.